La filial San Rafalina de la Cruz Roja Argentina está llevando adelante una campaña solidaria desde hace algunos meses para sumar donantes de médula ósea. Para esto están recolectando información y organizando un viaje a la capital provincial para que los donantes pasen a integrar un banco de datos a nivel mundial. Esta campaña es de la donación de médula. Lo que nosotros buscamos es que la gente se sume para ser donante porque se necesita mucha cantidad de voluntarios porque la gente que padece enfermedades de la sangre no consigue donantes en su propia familia. Entonces hay que recurrir a una base de datos mundial para poder conseguir a alguien 100% compatible con el enfermo. Básicamente estamos yendo a eventos para entregar polletería respecto a donación de médula, informando a la gente, pre-inscribiendo a la gente, tomando datos. Por ahora se está recolectando información en la Cruz Roja, se pone a inscribir ahí y de ahí se van a, cuando tengan un montón de gente, cantidad de gente, ahí se van a definir las fechas, que serían fines de agosto, principio de septiembre, fecha a definir, para ir a Mendoza. El mecanismo es, primero, para ser donante tenemos que inscribirnos en Mendoza, por ahora, en el central o en el NOTI. Ahí nos van a hacer un análisis de sangre para saber el código genético y pasamos a un banco mundial. Y ahí, bueno, cuando haya un enfermo que necesite un trasplante, se recurre a este banco para buscar el compatible. Normalmente no entienden cómo es donar médula. Todos piensan, como muchos piensan en realidad, que es sacarte de la columna. Y nada que ver, hay dos formas. Una es como hacer diálisis, que te sacan sangre, se filtra la sangre y vuelve a entrar. Otra es colocándote dos vacunas, que te enriquecen la sangre, después extraerte sangre de la arteria, cerca de la cresta ilíaca. Y, bueno, básicamente esas son las únicas dos formas. En realidad no duele, no hace nada. Toda la gente piensa que duele, que es doloroso. El lapso de demora es bastante largo, porque es muy difícil conseguir que alguien sea 100% compatible. Por eso es mundial. Y por eso se necesita la concientización de las personas para sumarnos, para darle una esperanza de vida a alguien en cualquier parte del mundo.